¡Pepa Aventuras! ¡Pepa Aventuras! Pero bueno, Pepa, George, amigos humanos, ¿dónde vais tan veraniegos y tan cargados? ¡A la playa! ¡A la playa! Pero bueno, ¿cuántas Pepas, dos Pepas y un George a la playa? Bueno, ¿y quién se va a bañar en el agua? ¡Yo, yo! ¡Tú también! Bueno, pues nos vamos a la playita Bueno, mirad, aquí están nuestros amigos humanos en la arena ¡Qué divertido! ¡Yo también quiero! ¡Uy, uy, uy! ¡Pobre Pepa, que la van a enterrar! ¡Hala, de cabeza! ¡Chicos, tengo una idea! ¿Y si luego para lavar a Pepa la metéis en el agua del mar? ¡Sí! ¡Sí, te la metes! ¡Se va a salir de aquí, Pepa! ¡Cuánta arena tengo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pobre Pepa! ¡Pobre Pepa, de verdad! ¡Míradla! ¡Ahí está! ¡Ahí la tenemos! ¡Enterrada! ¡Enterrada en la arena! ¡Enterrada en la arena! ¡Apa, pa, 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 pa! ¡Guau! ¡Guau! Creo que va a necesitar un bañito, eh ¡Atención! ¡Qué guay! ¡Qué bonita está el agua, amigo humano! ¡Uh! ¡Pero bueno, menudo salto! A ver, a ver... ¿Cómo ha sido eso? ¡Qué guay! ¡Qué gustito estoy! ¡Me lo estoy pasando súper bien! Música ¿Quién te ha enterrado a ti? ¡Es papá! ¡Estoy súper fresquita! ¡Estoy súper fresquita! ¡Pero bueno, mirad ¡qué rico! ¡Ñam, ñam, 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 ñam! ¡Nyam, ñam, 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 ñam! ¡Pero Peppa no te lo comas todo! ¡Ñam, ñam, 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 ñam thirty están etc! ¡Me estoy poniendo las botas, qué rico! Mirad, la bebé humana cómo está comiendo heladito. ¿Te gusta? ¡Qué bueno!